Bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos desde el Centro Cultural y de Convenciones con la presencia del Gobernador Sergio Siliote y demás autoridades, donde se va a estar realizando la apertura de la licitación para la obra de 41 cuadras de asfalto destinadas a la ciudad de Rialicó. Muy buenos días, le damos la bienvenida a este acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública de la obra de pavimentación urbana en la localidad de Rialicó. Preside este acto licitatorio el señor Gobernador de la Provincia de La Pampa, Sergio Silioto, acompañado por la señora Intendenta Municipal de esta localidad, Diana Poncho Vani, el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, el señor Secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Llanto, también nos acompaña el señor Presidente de la Dirección Provincial de Realidad, Rodrigo Cadenas, Diputado Provincial Facundo Azola, autoridades municipales, empresarios oferentes, señoras y señores. Por resolución municipal número 360 de 2022, se declara huésped de honor de esta localidad al señor Gobernador de la Provincia, Sergio Silioto, y a la comitiva oficial que lo acompaña hoy a este acto. La señora Intendenta Municipal les entrega entonces a continuación de dicha resolución al señor Gobernador de nuestra provincia. Muchas gracias. La obra convocante refiere a la pavimentación urbana en esta localidad que busca dar respuesta a una necesidad prioritaria. Se amplía la red de calles asfaltadas del casco urbano, mejorando la transitabilidad y la seguridad. Serán intervenidas un total de 41 cuadras de tres sectores con un plazo de ejecución de 12 meses a un presupuesto actualizado al 15 de diciembre de 483.185.000 pesos. Reitero, 483.185.000 pesos actualizados al 15 de diciembre. Vamos a compartir un material audiovisual que da cuenta de esta obra. El gobierno de la Pampa anuncia la obra de pavimentación urbana de Rialipó. La ciudad ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Esto se dio reflejado en un incremento del parque automotor y en un aumento del tránsito diario por sus calles. Esta obra responde a una necesidad manifiesta desde hace tiempo, ya que la última obra de pavimento en la localidad se realizó hace más de 15 años. Para seguir acompañando el desarrollo de la localidad, se propone un plan de pavimentación urbana que consiste en el asfaltado de calles circundantes al centro comercial. El objetivo es mejorar la calidad de vida y la seguridad vial de los vecinos y vecinas de Rialipó. El asfalto beneficia a todos, sin duda que beneficia a todos y permite una mejor calidad de vida y también la accesibilidad. La verdad es que es, en principio, una gran necesidad. La necesidad hay, aparte, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Si sabemos que el asfalto produce un bienestar, limpiezas, saneamiento, descubrimiento de aguas, que es importantísimo para la localidad. Bueno, me parece bárbaro, muy bien, porque se necesita que las calles estén en condiciones para que la gente pueda ir y venir a trabajar y la gente que entra de afuera y todo eso tienen que tener buena pavimentación, bueno, eso significa que da vida al pueblo. Cuando su bebé es cruzar a las mamás con los niños porque tenemos un jardín acá en la esquina, no tenemos asfalto, seis minutos llenas de barro y, bueno, y además no solamente uno, hay dos jardines, tenés un barrio de 120 viviendas que se hizo que tampoco están en las cuadras de pavimentadas. Sí, la verdad que hace falta. Tenemos muchas calles de tierra y están malísimas, pero no, un poco de yo creo que un poco de falta más para ruedas de yo vivo. Ah, todos, todos, muchísimos, un montón, porque en el barrio nuestro y más en el sector donde nosotros vivimos no tenemos en pedrago o nada, entonces cada vez que llueve es un caos, un caos de río. Entonces sería genial el pavimento. Y una mejora para el pueblo, para la gente. Y también ir cerrando el casco urbano, las arterias principales. ¿Por qué? Porque consideramos que esas calles permiten estar más cerca a todos. Generar una nueva obra, generar este movimiento económico de la localidad. Se nos ocurrió hacer así, medio, sin hacer mucha consulta, un cartel, pero parece que el cartel llegó abido de gobernador, así que, bueno, estamos muy contentos y que ojalá este sueño se pueda realizar de tener el asfalto, o sea, el asfalto para el barrio, porque en realidad es algo que se necesita, la gente necesita tener mejor calidad de vida. Yo te digo que allá en el barrio mío nos conocieron el asfalto, se lo agradecemos tanto porque era una calle que es imposible salir. Porque eso cambia muchísimo la calidad de vida también de la gente. Así que estaría genial. La obra contempla la pavimentación de cuadras divididas en tres sectores de la localidad. Además incluye la construcción de nuevos cordones punetas de hormigón y la construcción de nuevos paleres de hormigón. Las nuevas cuadras de pavimento aportarán beneficios concretos a los habitantes de la localidad. Permitirán un mejor acceso al centro, facilitarán el traslado hacia los establecimientos educativos, agilizarán el tránsito, principalmente los días de lluvia, mejorarán el descubrimiento de los desagos pluriales. El plan de pavimento urbano se suma a otras obras que el gobierno provincial está proyectando para la localidad de Réalcó. Con estas obras se pone en manifiesto la importancia del trabajo conjunto y la toma de decisiones para avanzar con firmeza hacia un futuro mejor. Continuamos trabajando para acompañar el crecimiento de Réalcó y brindar más beneficios y soluciones para sus habitantes. Militerio de Obras y Servicios Públicos La Pampa Gobierno de la Nación Vamos a proceder a continuación entonces a la apertura de sobres correspondiente a dicha licitación. Se han presentado cuatro empresas oferentes y vamos a dar lugar entonces a la apertura de sobres a cargo de la dirección provincial El primer proponente es Omar Ángel Juventus y de light de presenta certificado de capacidad técnica en la especialidad pavimentos flexibles por 3.710.331.870,97 y de contratación por 6.058.691.878 pesos En este momento se está procediendo a controlar toda la documentación incluida en cada una de las carpetas presentadas por los oferentes para la correspondiente licitación Póliza de la Volando Sudamericana, Compañía de Seguro Sociedad Anónima número 825.141.9 por 4.486.550 pesos Palliza de la Volando Sudamericana Palliza de la Volando Sudamericana Palliza de la Volando Sudamericana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por un total de 647.242.155 pesos con 84. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mil veintisiete millones trescientos treinta y tres mil doscientos noventa y cuatro con ochenta y siete y de contratación por seis mil ochocientos noventa y nueve millones setecientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos con noventa. Polisam de Cianzas y Crédito Sociedad Anónima Compañía de Seguros número ochocientos sesenta mil quinientos catorce por cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta pesos. La 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 Seja lo de ley. Seja lo de ley. Seja lo de ley. Seja lo de ley. Por un total de 689.360.597 pesos con 19. Seja lo de ley. Proponente Ribeiro. Seja lo de ley. 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 Póliza de aseguradora de créditos y garantías Sociedad Anónima. Número 1.558.211. Por cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta pesos. Seja lo de ley. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Hay alguna observación al acto? Gracias. 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 la mancoria provincial. Gracias al diputado Facundo, a Santos, a los concejales, a los empresarios, a la institución intermedia que hoy están acompañando, a los funcionarios de nivel local, y a gente, a los vecinos que siempre nos acompañan. Realmente estamos muy felices de recibir esta muy buena noticia. El año pasado cuando el gobernador nos visita en el mes de agosto, se le da una carpeta en donde se piden cuadras de asfalto, no es que se piden, un proyecto realizado dividido en tres etapas. Hoy estamos recibiendo 41 cuadras, como lo pudieron ver en el video, de asfalto para nuestra localidad. Mucho tiempo, o es casi histórico que se hagan, cada de una 41 cuadras, que tenemos un plazo de un año para hacerlo, realmente esto, como bien también lo veían ahí en el video que lo decíamos, beneficia a todos. Entonces, acá uno puede resaltar, y yo siempre le transmití al gobernador las necesidades de RELCO, que uno bien lo sabe, que se transita todos los días y uno lo hace con responsabilidad. Y él nos escucha y nos está trayendo esta propuesta. Esto, que ya no es una propuesta, está concreto. Hoy es realidad. Hoy se abrió la licitación por 41 cuadras de asfalto, que va a beneficiar a toda nuestra localidad, a todos los vecinos y vecinas realiquenses. Así que, desde ya que muchas gracias por escucharnos. También a quienes se hizo el trabajo en forma conjunta, que llegaron hasta acá, se trabajó con instituciones intermedias, en cuanto al tema de ver qué cuadras convenían o cómo hacíamos esa planificación. Así que, simplemente esto, gracias, bienvenidos, y lo esperamos siempre, gobernador. Gracias. 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 Buenos días a todas y a todos. Gracias, Viviana, por tus palabras. Gracias, Viviana, Capundo, por acompañarnos, por permitirnos compartir con ustedes, precisamente con la sociedad de RELCO, cuáles son las principales acciones de gobierno que tienen que ver con la importancia que para este gobierno provincial tiene RELCO, no solo como un espacio geográfico principal del norte de la provincia de La Pampa, sino también en su proyección regional, a partir no solo de un centro poblacional más grande de la zona, sino también a partir de la injerencia en el desarrollo económico que tiene el norte de la provincia de La Pampa. Siempre es muy bueno salir de la Casa de Gobierno de Santa Rosa, poder recorrer la provincia, ver las necesidades, llevar respuestas, venir a dar explicaciones y a repetir cuentas. Estamos en una etapa en la que ya hemos dejado de lado no solo el riesgo sanitario, ese enorme riesgo sanitario que significó la pandemia, sino también esa incidencia monstruosa que tuvo en las cuentas públicas la necesidad de atender, nada más ni nada menos la salud, nada más ni nada menos que cuidar la vida de campeanas y campeones. Hoy que, en cierta manera, en el año 2022 nos ha permitido enfocarnos en lo que nosotros propusimos como acción de gobierno desde el año 2020, hoy empezamos a mostrar cuestiones tangibles con lo que era nuestra propuesta. Siempre lo decimos que nos preparamos para gobernar la provincia y atender, digamos, las cuestiones básicas, las cuestiones normales de una gestión, pero uno nunca se prepara para gobernar lo desconocido. En eso es que uno a la distancia puede hacer un análisis, seguramente la historia juzgará la participación de cada uno, el rol de cada una, pero en ese sentido es el gran capital que yo me llevo, por lo menos de la gestión pública, que siempre estamos a partir de la buena fe. Seguramente la pandemia nos cambió la vida a todos, perjudicó a muchos, y a muchos fue un punto de inflexión, personal, familiar, afectivo, económico, pero nuevamente nos pusimos de pie y pudimos enfocar la inversión pública en lo que realmente vemos prometido. Y eso tiene que ver con la inversión pública a partir de ese rol del Estado que es necesario que aporte y que cree en las condiciones para el desarrollo humano, pero también en el desarrollo productivo con inclusión. Por eso hoy estamos aquí en Realicó, cumpliendo con la palabra empeñada de volver a hacer asfalto en Realicó. Recién hablábamos con Facundo la última vez que se elaboró pavimento, que hicieron obra de pavimento, Facundo era el mismo. Pero esto es nuestra obligación de dar apoyo. Y como lo decía Viviana, esta es la primera etapa de otras necesidades que se atiende Realicó desde el punto de vista del pavimento. Sabemos la importancia del pavimento, desde la comodidad, desde la transitabilidad, de la seguridad vial. Por eso estamos haciendo pavimento en muchas localidades de la provincia de La Pampa. Pero principalmente en las rutas, las cuales lamentablemente hay una gran desinversión que viene producto de que la provincia no fue tomada en cuenta desde el punto de vista general en la anterior gestión de gobierno. La provincia de La Pampa tuvo que direccionar fondos para reparar rutas provinciales, rutas secundarias, que tuvieron que afrontar todo el peso de una intransitabilidad de las rutas nacionales. Lo vemos permanentemente. Por eso, en este esquema de cumplir con la palabra y rendir cuentas, seguramente podríamos sacar las cuentas. Como siempre digo, hoy me traje la tarea, no me la pude hacer en mi casa, la traje en el aula. Estaba sacando cuentas de la inversión pública que tenemos a quien Realicó. Pero como siempre decimos, lo que hicimos ya está, y mañana hay que dar más. Si nosotros pensamos que la sociedad se conforma, estamos equivocados. Y es nuestra obligación que la sociedad no se conforme. La sociedad siempre va a demandar más, porque para eso nos hicieron para administrar las cosas públicas y dar respuestas. Y tenemos, tengo el enorme orgullo de gobernar una provincia equilibrada con una fortaleza financiera histórica, que permite tomar decisiones a partir de esa soberanía política que me da la independencia económica. Así como nosotros no miramos para atrás a bien sabido el dinero en la caja para afrontar todas las consecuencias de la pandemia, tampoco tengo la necesidad de mirar con gran detalle cuando tenemos que tomar decisiones para mejorar la calidad de vida. Por eso quiero compartir con ustedes cuáles son los proyectos que tenemos aquí. No solo proyectos, sino sanciones, ya que son tan giles que no se pueden mostrar en la realidad actual. Ustedes saben bien que hubo también un proceso de desinversión que afectó la posibilidad de que familias del Elco y de todas las provincias accedieran al techo propio. Ustedes vieron acá lo que se demoró en el proyecto Caldeña. Sin embargo lo hicimos, de forma maculunada del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y del Gobierno Municipal. Podíamos entregar, ya hay más de 100 familias viviendo ese emprendimiento. Nos hicimos cargo del Gobierno Provincial de la falta de fortaleza financiera que puede tener un municipio, la capacidad financiera que tiene un municipio. Y para ahí está el auxilio del Gobierno Provincial. Nos hicimos de 79 terrenos para que el municipio pudiera saldar la duela con la empresa constructora. En poco tiempo más lo estaremos devolviendo, Rélico. En el mes de enero se abre la inscripción para que 79 nuevas familias que tienen poder adquisitivo para construir su vivienda que también accedan a terrenos a largo plazo, con cuotas accesibles y vinculadas directamente al poder adquisitivo de los ingresos de la familia. Mientras tanto estamos ocupándonos del otro sector, el sector más vulnerable, el sector que tiene menos capacidad. Por eso no solo estas 10 viviendas que estamos construyendo en el programa Mi Casa 1 sino también las 30 viviendas que ya se comenzaron a construir en el marco de un programa nacional, cuya primera etapa se fue terminada que fue la sistematización de los terrenos dándole la infraestructura necesaria para construir las viviendas. Y con la Intendente hemos firmado hace poco un convenio en el cual en un marco más de avance de esa política de Estado que es la descentralización transferimos a los municipios la responsabilidad y también el dinero para invertir en el programa Mi Casa 3 para construir 25 viviendas más. Me decía Viviana que dentro de poco tiempo, los primeros meses del año, se estarán licitando desde el ámbito municipal. Siempre decimos que cuando más cerca de la gente se toman las decisiones, cuanto más control social tienen las inversiones, mejor calidad de vida y mejor calidad institucional también. Lo planteamos también desde el punto de vista de la necesidad de, en esta gran demanda que tenemos a partir de un enorme crecimiento económico de la República Argentina, la demanda del recurso humano calificado. Hemos hablado con Viviana, con Japundo, pero también con empresarios de aquí de Galico. Lo escuchamos a todos. Hay una frase que yo la pongo siempre de cabeza que gobernar es escuchar. Y por eso estamos cumpliendo también con la palabra y dándole la importancia que tiene cada uno. Bueno, en poco tiempo más ya está terminado, me decía el ministro Rojo en el viaje. Está terminado el proyecto ejecutivo para licitar el Centro de Formación Profesional Merón, ese nuevo edificio. Es una arquitecta de realidad. Que seguramente ha tomado, digamos, no solo la visión estratégica de analizar, digamos, en qué lugar se iba a hacer, sino también cuál era, digamos, la idiosincrasia, o sea, el formateo que tiene hoy el urbanismo en realidad. En enero estaremos definiendo la fecha en que se va a hacer a licitar ese edificio, el nuevo Centro de Formación Profesional, que a valores debe estar cuantificado en 440 millones de pesos. Y esto tiene que ver también con elevar la ausencia educativa, la calificación profesional, la formación laboral. Y esto articuladamente también estamos trabajando con la Universidad Nacional de La Pampa, que en un convenio con la Sociedad Rural va a hacerse cargo de la responsabilidad educativa y pedagógica que tiene el Colegio Agropecuario. Con una enorme espalda en el prestigio de formación. Y ahí tiene que estar incidido en el Estado, pero también tiene que opinar el sector privado en qué recursos humanos necesitamos calificar. Qué es lo que demanda, es el trabajo articulado entre lo público y lo privado. Lo público y lo privado. Terminemos con eso de público o privado. Es una conjunción, es una conjunción colectiva. Y también tenemos el orgullo de poder mostrar que después hay muchas tratativas, que cuesta mucho esfuerzo. Ustedes saben bien que ya se puso un marzo del contrato para mantener en óptimas condiciones lo que es la ruta 188 desde Villegas a Realicó. Como la empresa adjudicataria, la empresa que ha firmado un contrato con el Gobierno de la Nación de Estad, la institución del orador, el Bernardo de la Rude. Era una demanda, ustedes lo saben bien, ustedes están en la zona. Y a eso hemos acoplado también lo que es la vinculación con General Pico o con otras localidades, que es la repavimentación, casi un trabajo necesario. Necesario, muy necesario desde lo productivo. Quizá intrascendente si lo analizamos con cualquier, digamos, importancia electoral que puede tener. Porque, digamos, desde el punto de vista poblacional, beneficia a una localidad como Salucho. Sin embargo, ahí hay una provincia que hay que desarrollar, hay necesidades humanas que hay. La semana que viene, el Rodrigo Cadenas, el Presidente de Villas, estará firmando con la empresa adjudicataria el contrato para que arranque la hora de la reparación de la 101 lo antes posible. Y cuando hablamos de seguridad vial no nos olvidamos. La semana pasada se firmó el contrato para iluminar todos los cruces de la ruta 188 con las rutas provinciales. La ruta 1, la ruta 7, la ruta 9, la ruta 101. También es una demanda de la sociedad y lo estamos haciendo en la intercesión de todas las rutas nacionales con rutas provinciales en la provincia de la Unión. También un valor importante es la seguridad, la seguridad vial. Estamos trabajando permanentemente con el Gobierno Nacional. Estas veces saben que en el presupuesto, en el Congreso Nacional, si bien es cierto que a ustedes no nos afecta directamente, pero sí la vinculación con Santa Rosa. En este caso, hay un tramo en la ruta 35 entre Eduardo Castello y Guilifega, en lo cual es necesario hacer una interacción mayor a la que hoy manda el contrato que está en vigencia. Hoy toda la ruta 185 está en el marco de contratos con el Gobierno Nacional y que tienen que ver exclusivamente con el mantenimiento. Muchas veces el deterioro que tienen las rutas no alcanza la dimensión de la vinculación contractual de mantenimiento, va a ser una reparación estructural de todo el paquete que significa la base del pavimento. Son un montón de cosas que hemos planificado y que decimos, charlábamos en la mesa junto con Faculto, que es un pedido que es como legislador provincial, que también tuvo mucho que ver. Hablaba recién yo de la obra del Centro de Formación Profesional quien el presupuesto asegurado está en el presupuesto de 2021. Que es la pista de aterrizaje, hacer una repavimentación integral, que eso permita también darle mayor espacio, mayor capacidad de recepción desde el punto de vista económico de la región. Y ya sí, ahí sí, por una injerencia en la entidad. Pero bueno, podría contarles un montón de cosas más. Creo que no me estoy olvidando nada. Seguramente en el pensamiento o en la lista que tiene Viviana faltaría alguna, pero, digamos, es necesario entender que estamos invirtiendo en las 80 la variedad de las provincias de la Pampa, más allá de quien gobierne, más allá de lo lejos, cerca que están de las ciudades de Santa Rosa, más allá de la cantidad de habitantes que tengo. Les agradezco la presencia, sepan que siempre estaremos a su lado, sepan que siempre vamos a mirar necesidades, y sepan que siempre, cada vez que podamos, estaremos traciendo respuestas. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.